Así fue como Daniela Castro lamentó muerte de Gualberto Castro Daniela Castro limó asperezas con su tío antes de fallecer Luego de que el día de ayer se diera a conocer el triste fallecimiento del cantante Gualberto Castro a los 84 años de edad, varias celebridades han lamentado esta irreparable pérdida Una de ellas fue su sobrina, la actriz Daniela Castro, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un conmovedor mensaje junto con una foto del cantante de éxitos como que malamada estás y hoy que llueve La imagen compartida el día de ayer y que hasta el momento tiene más de 3000 me gusta, ha generado la reacción de varios seguidores de la actriz Quienes no dudaron en externarle sus condolencias, al tiempo que recordaron la hermosa voz y el talento de su tío Daniela Castro y su tío Gualberto no se hablaban desde hace 10 años, debido a que, cuando falleció la mamá de la actriz en 2009 El cantante no pudo asistir al sepelio porque se encontraba trabajando fuera de México, situación que los alejó por un largo tiempo Sin embargo, la villana de telenovelas visitó a su tío durante su estancia en el hospital, según cuenta Javier Castro, primo hermano de Gualberto Complicaciones de cáncer de vejiga, razón de la muerte de Gualberto Castro El día de ayer, Gandhi Becker, la esposa del reconocido cantante, informó a los medios que Castro estaba muy delicado de salud en una clínica donde estaba recibiendo tratamiento médico Aunque sin una buena respuesta por parte de su organismo Pasadas las seis horas, Gandhi Becker comunicó con gran pesar que su marido acababa de fallecer a los 84 años de edad A pesar de la fortaleza que había mostrado ante los medios, Becker no pudo contener el llanto cuando expresó a los reporteros la trascendencia de la música de su esposo en el corazón de los enamorados mexicanos Recordemos que el estado de salud del cantante empeoró a partir de las complicaciones del cáncer de vejiga que lo aquejaba y que le detectaron hace dos meses Hoy, Gandhi Becker, con quien el cantante compartió 28 años de vida, se mostró más tranquila durante la misa de cuerpo presente que se realizó en la sala A de Galloso Feliz Cuevas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!